¿Qué está pasando en Al Fondo y Sitio? Diego Montalbán convence al coque oye para que sea el infiltrado y le pueda traer toda la información, toda la... Ya la hora ya, todo el día esperando pues también a... Creo que tú y yo nos vamos a llevar muy bien Ya, 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 a ver, ¿por qué presiento que este encuentro no es casual? Ya, habla de una vez, ¿qué crees de mí? A ver, a ver, coqui, causa, brother, social, chochera, barrio, habla, cáusula, cáusula de misón, coro ¿Ah? ¿Qué tal? Sigue practicando nomás, no te sale Tienes razón, ¿a quién quiero engañar? Tú y yo no somos amigos, no perteneces a mi contexto sociocultural Así que mejor hablamos en el idioma universal Ese con el que todos nos entendemos ¿Pentecocos? Bueno, es lo que traigo ahora encima Pero estos 20 dolaritos representan los 5 millones que pueden ser todos tuyos mañana mismo ¿Qué me estás proponiendo? Haz que tu familia deje las lomas Y toda la plata es tuya No, yo no voy a traicionar así a mi familia No, 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 coqui, coqui No nos pongamos intensos Espera, tómalo de esta manera Con esa plata puedes establecerte en un lugar mucho mejor Es mucho dinero La dignidad no se compra así, señor O tal, da un permiso Dignidad ¿Pero quién habló de dignidad? O sea, que esta gente no entiende razones, ¿ah? Es verdad que los pobres son pobres porque quieren car Ya no aguantaba Háblame, mascota No te cansas tú, ¿no? Coqui, si me dejas explicarte Estoy seguro de que te va a interesar Ya te expliqué de buena manera que no estoy interesado Por favor No seas tonto Te vas a perder una oportunidad única solo por orgullo Ustedes creen que todo se compra con dinero, ¿no? Lo que no saben es que como nosotros no tenemos nada Somos libres Ay, qué lindo, qué bonito tu discurso Pero ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa La dignidad no paga las cuentas Sí, no me digas Mira, te voy a decir algo que te va a interesar Te estás orinando los zapatos No hay cuenta, muy bien Por fin tengo un infiltrado en la casa González Costó convencerlo Pero sé que Coqui no me defraudará Él es ambicioso Convenido Me recuerda tanto a mí Si no fuera un marginal Hasta podríamos ser amigos Si no fuera un marginal Podrías ser amigos Primero anda, lágate las manos Y luego haz tu texto ¿Ya? Y van y ciencia Te pido por favor O en todo caso Espero que te hayas lavado la mano Antes de continuar el diálogo Ahora te escribo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!